Yo soy un vagabundo que ando por el mundo derrochando amor Y yo soy un mujeriego, eso es mentira, por ir muy sincero, con el corazón Me gusta la farra, las mujeres buenas, vivir con amigos, vaciando botellas Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la farranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres A mí me gusta la farranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Yo nunca he sido un santo, tampoco un diablo Soy como su joven y yo, no le corro a nadie, no conmigo a nadie Soy el que soy Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón A mí me gusta la farranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres A mí me gusta la farranda, a mí me gusta la farranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Oye, grupo, postenorio, donde es el Tropical Bar Bueno, mi gente, que se suene esa alegría